¡Suscríbete al canal! Lo que viene, lo que está a punto de llegar a la tienda son más colores todavía, tenemos los rosados, los fucsias, los lilas, tenemos también los verdes, los perlas, los guindas, tenemos una variedad inmensa de lo que son los broches, los cristales Swarovski, todos los broches, las cosas que tenemos acá son lo mejor, chicas, jovencitas, señoras, vengan, acérquense a la tienda, a ver, hay todas las tallas, hay todos los colores, hay todas las copas. Desde la A hasta la D y creo que muy poca gente lo tiene acá, así que nada pierden en venir, no se olviden, centro comercial Caminos del Inca, segundo nivel, tienda 215, tienda IA, es una lencería preciosa que les va a encantar. Y tú también, Fiore, ya sabes, te espero. Chao.